Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero es de falsa bien rico Si en la casa no alcanza pa' en aire te pongo a vanito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' verte champaña, pero si cervecita en la playa Yo que poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y con el sabor y ritmo de Venezuela, banda doble A Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No ser Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que bien no me acostumbraría de estar aquí en esta cuarto paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si osito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no vengo pa' verte champaña, pero si cervecita en la playa Yo que poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No es vida de rico, pero es de panza bien rico Si en la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' verte champaña, pero si cervecita en la playa Yo que poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Gracias! ¡Gracias! Te ofrezco con orgullo Pa' que Princeton Dovido ¡Si tú te ofrezco con orgullo! AAA, D spot Yo lo que te ofrezco con orgullo Yo no tengo pa' que fue Yo no tengo pa' quewood Tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' verte champaña, pero si cervecita en la playa Y aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo